Hola buenas, estamos ahora con Luis Ruiz, also called as Luru y somos los chicos de los planes, él y yo. Luru es el DevSec Op dentro de plane. Es una cosa rara. Es uno de nuestros líderes técnicos muy buenos en plane. Como suele ser costumbre, al final le han hecho una charla él y Carlos Landeras, que la ha petado, se la llenísima. Habéis estado hablando sobre buenas prácticas, aquellas cosas que recomendáis y que estamos intentando adaptar en todos nuestros proyectos. Si solo pudieras elegir una de ellas, ¿cuál crees que es la que más aporta, la que más limpieza da, la que más valor aportaría al desarrollo? Bueno, lo primero decir que nuestras charlas lo que intentamos hacer es no intentar, yo que sé, no hace mucha gente, contarte la típica demo, hola mundo, que sabemos que eso funciona y compila a la perfección, sino que intentamos ir un poco más allá, intentamos enseñar a la gente cómo trabajamos en plane. Yo creo que eso es bueno porque tiene dos puntos buenos. Uno, que la gente vea cómo trabajamos. Segundo, que la gente vea que es un sitio donde nos esforzamos por hacer las cosas e intentar atraer talentos. Todo habría que decirlo también. Y de las características que hemos contado, si yo me tuviese que quedar con una, te diría que es complicado. Pero, por ejemplo, el tema de alta disponibilidad que he contado hablando de Kubernetes, si no voy a Kubernetes, no lo tendría. Bueno, a lo mejor como hemos dicho que se podría utilizar para temas de monitorización, podría ser un panel de monitorización, podríamos tener la parte también de resiliencia. Pero bueno, creo que de todo lo que he contado, si me tuviese que quedar con algo que es lo que más habitualmente hago, sería utilizar, por ejemplo, un sistema de errores estándar tipo ProLendingTakes. Más que nada porque estamos a la hora del día en lo que utilizo, ¿vale? Lo otro es sumamente importante también. Bueno, no sabría decírtelo, pero bueno, a lo mejor también me iría a tesis de integración en Docker, porque igual eso es caramelo puro. Y bueno, sí, me quedaría con esas dos. Si tuviese que elegir, a lo mejor me iría a tesis de integración en Docker. Yo, la verdad, es una charla que agradezco mucho y espero todos los años, porque realmente son, lo que comentabas, al final son soluciones reales a problemas súper reales. Y de las que habéis utilizado, creo que utilizo un 90% del proyecto actual, porque es algo que nos aporta especialmente. Es un puntazo y espero que el año que viene os vuelvan a enganchar a los dos y hagáis el equipo. Hombre, yo, mi intención es, bueno, Pablo, ahí nuestro amado CEO, ya ha dicho que el 2020 va a ser especial. Vamos, yo espero estar el 2020, porque soy un tío que está bien físicamente hablando. Y bueno, sí que me gustaría, o sea, no me importaría que fuese una serie, porque además, esto me trae muy buenos recuerdos. Yo cuando empecé, la primera donnet que hice, que por cierto fue una donnet, no, yo diría difícil, porque venía de ser padrino de la boda de mi hermana y cuando iba de camino mi mujer se ponía de parto, con lo cual hoy le ha pasado un poco a nuestro compañero Rodri lo mismo, que estaba su mujer dilatando. Esta conferencia tiene algo, con niños, con fertilidad. Es una conferencia fértil. Y básicamente es eso. La idea es, yo creo que año tras año ir haciendo un revamping, mejorándola, y como digo, es que un año en nuestro sector es un mundo. Claro, por eso mucha gente nos decía, oye, ¿puedo hacer esto? Espérate, porque vamos a darle una vuelta, porque es que se ha quedado obsoleto, ¿verdad? Y encima el framework, cuando pasas de una versión, a lo mejor cuando hicimos esa charla, yo no sé si era 2.1 a 3.0 que hay ahora, es un mundo, ¿sabes? Hay Drake & Change, hay un montón de cosas. Pero bueno, la idea es continuar. Perfecto. Aprovechando, vamos, que te tenemos a ti aquí, que tienes un montón de contacto con comunidades, participas en muchas de ellas. ¿Has notado ya peinamos canas? Sí, bueno, yo ya canas. Ojalá peináramos canas. Más canas en la barba que hay arriba. Ya tenemos unos pocos años ya de experiencia. ¿Crees que ha habido alguna evolución a nivel de comunidad dentro de España? ¿Alguna diferencia con ahora el salto que está dando Microsoft hacia el Open Source? No sé si la comunidad... ¿Notas algún tipo de diferencia a nivel de comunidad? Bueno, yo hace tiempo ya, junto con mi compañero Jorge Serrano, fundamos MS Coder, que es un grupo básicamente que se dedica... Sobre todo es tema muy relacionado con Microsoft. Sí que es verdad que estamos muy abiertos a cualquier tecnología y, de hecho, lo hemos demostrado, que ha venido gente a hablar de cosas muy generales como CQRS, cosas que tienen sentido dentro de la comunidad .NET en general. Con este cambio, pues sí, estás viendo charlas de Docker, de Linux, Kubernetes... Podríamos hablar de... Sí, incluso cabría decir que podría venirte alguien a contarte temas de VAT, porque está al día. Yo creo que ahora, por ejemplo, bueno, el Windows existe en Linux, VLSL2, ahora que vamos a tener Docker nativo, promete que está moviendo un día la consola y haciendo mucho Linux. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el cambio se nota. Nosotros mismos lo notamos. Hay un montón de herramientas y tooling que antiguamente no utilizabas, Node.js, Python, que ya además lo abraza VSCode, lo abraza Visual Studio... Yo creo que sí, yo creo que hay un cambio ahí importante. Muchas gracias también a Carlos Landeras, de las charlas que más disfruto yo y que más disfrutamos por las que comentáis todos vosotros. Y nos vemos en la siguiente en... Comenta en Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano, el 2020, allí os espero, con Carlos Landeras, revamping de ASPNEco de 3.0, casa por la ventana. Y vamos, esto de los youtubers, nada, esperamos que nuestro CEO, Pablo, regale un Lamborghini o algo similar. ¿Algo ahí? Gracias, chicos. Gracias.